¡Suscríbete! Y había dos puntitos que se movían con respecto a las rocas negras, se movían muy rápido, en silencio, total, hasta que del golpe empezó un ruido, esos rotores arriba nuestro dando vueltas, la nieve volaba para arriba en nuestras manos, no parecía un rescate, parecía, así ponía el himno de la alegría, ¿verdad? Y pensé, este es el momento más fuerte de mi hijo, hasta que nació, unos años después, mi primer hijo, y eso fue mucho más fuerte aún. Nada se compara el nacimiento de mi hijo. Nada.